Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Reinaldo Suárez. Este es el Pan de Cada Día, un canal dedicado a subir diariamente videos en clave de Evangelio para alimentar tu vida. Suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Y el pan de hoy es ser santos. Bienvenidos. Hoy el Señor Jesús, al terminar su sermón, nos invita a ser santos como es. Nuestro Padre Celestial es santo. ¿De qué manera? Primero, que nosotros tengamos la oportunidad de contemplar más a Dios, acercarnos más a Él. Segundo, además de contemplar, apropiar. Es decir, quiero revestirme de su presencia, quiero hacer mío el discurso, la actitud y la vivencia de Jesús en mi vida. Y finalmente, tres, imitar a Jesús en la casa, en el estudio, en el trabajo. El Señor nos pide ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. Si nosotros contemplamos, nos apropiamos y también imitamos el estilo de Jesús, el Evangelio en el siglo XXI. Piénsalo. Atrévete a ser diferente como Jesús, que tengas un lindo día y suscríbete a este canal para que sigas recibiendo diariamente este nutriente espiritual. Comparte este video con tus amigos. Quizás alguien lo pueda necesitar. Mañana te espero. Te quiero mucho. Chao, chao y bendiciones.